Bienvenidos al máximo común divisor. Escucharéis a lo largo de vuestra vida que las matemáticas no sirven para nada. Lo escucharéis. No habría ordenadores si no hubiera matemática. No habría. No habría medicinas para curar los resfriados si no hubiera matemáticas. Y no habría cirugía si no hubiera matemáticas. Entonces a la persona que os diga eso le decís que por favor no use nunca las matemáticas. A ver cómo le va la vida. Ponme un... No, no puedo usar uno porque es matemática. No puede pedir pizza. No puede pagar nada. No puede hacer nada sin las matemáticas. Yo me atrevo a decir que la matemática es todo. Bueno, máximo común divisor de dos números. Vamos a ver los divisores de... No. De 18 y 12. Vamos a calcular el máximo común divisor de 12 y 18. Podemos hacerlo de la manera tradicional. David, mira aquí. Que es escribir todos los divisores de 12. ¿Cómo se hacen los divisores de 12? ¿1, 12? ¿12 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Y de aquí sale? 6. ¿12 se puede dividir entre 3? Sí. ¿Y de aquí sale? 4. Y ya no hay más. Porque ya se cruzan estos dos. Y de 18 tenemos el 1 y el 18. El 2. 2 por 9, 18. El 3. 6. El 4, no. 5 no. Y ya llegó al 6. Máximo quiere decir más grande. Y común quiere decir que estén las dos listas. ¿Qué números están en las dos listas? El 1, el 2, el 3 y el 6. Pero como nos piden el máximo, el máximo común divisor es 6. Pero para números muy grandes tardamos demasiado en obtener la lista de divisores. Entonces hay un método mucho más directo que es factorizar el 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Y factorizar el 18. 2, 9, 3, 3, 3, 1. Y ahora se escriben los dos números factorizados. 2 al cuadrado por 3, por 3 al cuadrado. Y el máximo común divisor es coger los factores. Factores. Comunes. Al menor exponente. Quien no se acuerde que se acuerde a la canción. Comunes al menor exponente. No, la otra es de otra manera. La de esta es. Comunes al menor exponente. Comunes al menor exponente. ¿Qué números son comunes? ¿Qué factores son comunes? El 2 es común. Y lo pongo con el menor exponente, que es 2 y 1, 1. Sería 2 elevado a 1, que es 2. Y 3 al menor exponente, que es 3. 2 por 3, 6. De cualquier manera sale lo mismo. ¿Qué hacéis que no lo habéis escrito? Es que no... No, no. No, eso de... Es que el profe nos dice que atendamos y lo copiemos luego. No, no. No, no. Aquí se va haciendo a la vez que yo lo voy haciendo. O más rápido. Que voy muy rápido. Me decís, espera un momento. Y me espero. Porque se trata de que tú sigas los mismos razonamientos que yo sigo. Y mirar es una actitud pasiva. Mirar es una actitud pasiva. Y actitudes pasivas no podemos tener. No, 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 no. Están muy bien. ¿Otro? No, espera no. Es que lo tenéis que hacer a la vez que lo hago yo. Es que eso de estar esperando y luego copiar... Eso es anti... Antipedagógico. Antipedagógico. Es hacer que la gente sea pasiva en clase. Espérate. Que yo ya te lo explico. Que yo soy el profe y soy el que manda aquí. Soy el que más sabe. Y tú eres una piltrafilla. En vez de motivar a los alumnos y decirles... Tú puedes hacerlo a la vez que yo. Tú eres inteligente. ¿Tienes que coger el otro? ¿Otro? Más grande. Ponte a estudiar. No. A ver, lo voy a preparar que quede chulo. Venga, hoy estoy 60 y 108. ¡Qué número más raro, por Dios! El truco del 0 lo sabéis. 0 es 2 por 5. Así que puedo poner aquí 2 y 5 y quedarme con el 6. Y 6 entre 2 y entre 3. Así ahorro unos segundos. Y el 108 entre 2 también tiene un truco. Yo cuando veo 108, no veo 108. Veo 100 y 8. Y divido 100 entre 2 y me da 50. Y 8 entre 2 y me da 4. Esto es 54. 54 entre 2. Hago el mismo truco. 25 entre 2. Digo, 50 entre 2 es 25. Y 4 entre 2 es 2. Y 27 ya sabemos que es divisible entre 3. Y ahora me queda... ¡Chan, chan! Miedo, intriga, dolor de barriga. 2 al cuadrado por 3 por 5 y... 2 al cuadrado por 3 al cubo. Entonces, ¿qué número es común? El 2. ¿Cuál es el menor exponente del 2? ¿Y el 3? Por tanto, el máximo común divisor de 60 y 108 es 12 porque 60 se puede dividir entre 12 y me da 5. Y 108 se puede dividir entre 12 y me da 9. ¿Qué bonito? Y todavía hay un detalle muy bonito que si os fijáis y quitáis aquí 4 por 3, 12. Lo voy a poner aquí, 2 al cuadrado por 3 por 5. Si quito aquí 2 al cuadrado por 3 y 2 al cuadrado. El 3 lo desarrollo y quito 2 al cuadrado por 3. Aquí me sale 5, me queda 5 que es justo la división. Y aquí me queda 9 que es justo la división. O sea, si esto le quito el mínimo común múltiplo me queda esto. Y si esto le quito el mínimo común múltiplo me queda 5. Otro.